Bienvenidos al DM responde número 27. Tenemos algunas preguntas para responder y después quiero hablar un poco sobre la experiencia de jugar rola online que tuvimos esta semana con Miguel Mesa. Agustín Acosta, pregunta para el máster. Los combates de ejército cuando una unidad hace daño a la otra y causa bajas. ¿Cómo sabés cuántas bajas causa? Bien, esto es relacionado al combate a gran escala, perdón, al vídeo de combate a gran escala que hicimos. Para hacer esto tenés que saber exactamente todas las criaturas que componen una unidad. Si haces esto vas a saber el valor de desafío que cada criatura tiene y eso es en lo que se basa el valor de batalla. Cuando vos generas una baja en una unidad, se reduce el valor de batalla. Entonces si se reduce el valor de batalla en dos, en este caso, vas a saber cuánto valor de desafío se le resta. Y si sabés eso, sabés cuántas unidades debería perder la unidad. Es medio engorroso pero se puede hacer bien. Maur, te veo oficial. Para usar ilusión menor, ¿debo tirar un D20 o no es necesario? Mi personaje es un gnomo de bosque monje. El ilusión menor no requiere una tirada de D20. Ahora, siguiendo con esto, hay hechizos que sí requieren tiradas D20 y suelen ser ataques. Por ejemplo, la flecha de rayos creo que se llama, que la próxima vez que dispares que hagas una tirada de ataque se suma el daño o hay una espada también que te requieras una tirada. Los otros hechizos que requieren tiradas son los que afectan a un objetivo. En este caso, este objetivo va a tener que hacer una tirada de salvación contra tu dificultad del hechizo. Pero si no lo dice, no se tira tiradas. Takawishi. Una consulta. Si un hechizo tiene un componente somático, pide tener al menos una mano libre al medio. Y llevo espada y escudo. ¿En un mismo turno puedo envainar y utilizar el hechizo o envainar me cuesta una acción completa? En envainar cuesta una acción completa. La acción de usar objetos, lamentablemente. Podrías hacer un hechizo si el hechizo requiere una bonus action. Ahora, dicho esto, lo que podés hacer, y es gratis, es soltar el objeto que tenés en la mano y hacer la acción del hechizo. Eso no debería complicar de nada. Pregunta para el DM responde, de Igna Rubio. En vampiros 20 aniversario, cuando activamos potencia, gastando el punto de sangre, en caso de tener potencia al 3, ¿tengo 3 éxitos automáticos en ese turno? ¿En tirada de fuerza? ¿Pero aparte también tengo 3 o 2 más para tirar con fuerza? ¿O los dados pasivos no se suman si active potencia? Bien. Vamos a explicar un poco el sistema de vampiros, porque eso no es medio complicado. Vampiros tiene un sistema de éxitos. Y es así. En tu hoja de personaje vos tenés diferentes características y habilidades, y para hacer alguna de ellas, por ejemplo, querés usar la habilidad de pelea, tirás tus puntos de fuerza más tus puntos de pelea. Cada punto es un dado. Y depende de lo que salga en el dado, es un éxito o no. Ahora, potencia lo que dice es que cuando vos la activás, te da 3 éxitos automáticos en todas las tiradas de fuerza. Dicho esto, no te da ningún dado adicional. Así que en el momento que actives potencia, te va a dar los éxitos automáticos y nada más. Dante Ventura. León, pregunta para el DM y responde. Uno de mis jugadores quiere tener 2 personajes en la mesa. Le dije que sería complicado manejar 2 fichas, pero él insiste por cuestión de su logro. Hemos tenido una sesión, y como tiene más de un personaje, suele tener el foco de atención más tiempo en mesa que los otros jugadores. Además, sus personajes hablan entre sí. Y al principio era divertido, pero termina siendo un soliloquio irritante. ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Debería decirle que solo juegue con uno? Decirle que solo juegue con uno es una de las opciones, sí. Sería justo para todos los demás. Ahora, lo que se puede hacer para que él mantenga a los dos personajes, es que no estén en la misma escena, o incluso en la misma sesión. Que una sesión juegue uno, y que otra sesión juegue otra. Hay que ver cómo se organiza todo eso. Pero, si no buscas la manera de que él tenga un solo personaje, va a pasar esto todo el tiempo. Porque el protagonismo lo van a tener los jugadores con los personajes. ¿Si? Y si uno tiene más personajes que el otro, va a tener más protagonismo. Así de simple. Dicho esto, lo que también se puede hacer es que todos los jugadores tengan dos personajes. Esto va a ser todavía más complicado. No lo recomiendo, pero si lo quieren probar, puede estar interesante. Tal vez hablar con él, y ver la manera en la que vos puedas usar al segundo personaje, también puede ser una idea. Que vos, cualquier charla que quiera tener con este personaje, la tenga con vos y vos lo uses como un NPC. Porque no hace falta que estén los dos siempre. Sospecho yo. No sé el lore. Pero recomiendo que reduzca a sus personajes a uno de alguna de estas maneras. Y por último, Adria. ¿Cómo debería ejecutarse las interacciones entre brujo y patrón? ¿El DM debería interpretar al patrón o dejárselo al jugador? Bien. Siguiendo con la pregunta anterior, para mí el DM siempre tiene que interpretar al patrón. Siempre. Y este patrón tiene que ser alguien interesante. Alguien que esté buscando que algo suceda. En el mundo por eso le da magia a este personaje, ¿no? No hay ninguna razón para darle poderes a alguien si no está buscando algo a cambio, ¿no? Piénsenlo de esta manera. Tienden a ser criaturas poderosas, con intenciones. Probablemente malvadas. Si es un demonio, búsquenle una personalidad interesante al demonio. Si es algo tipo Dulu, muéstrenlo como difícil de leer. Que sea alguien extraño y que lo que quiera sea raro y no se entienda del todo. Bueno, si es un A también busquen algo divertido, tal vez. Traten de que se le recuerde al brujo que tiene un patrón. Porque a veces puede pasar que te olvidás de jugarlo y lo único que representa al patrón es la magia que tiene el brujo. Pero esto es lo interesante. Tiene al patrón y se puede comunicar activamente con esta persona. Entonces hay un rol muy interesante para hacer ahí para que el brujo se desarrolle más todavía. Dicho esto, que no lo haga el jugador porque, bueno, puede pasar lo que pasó con la pregunta anterior. El jugador interpreta dos personajes a la vez y hay como una escena de una sola persona. Eso no está tan bueno. ¿Qué más? Bien. Antes de seguir, quiero responder unas preguntas que nos hacen bastante y seguido. Y es si tenemos pensado extremear o subir videos de nuestras partidas de rol. Y no les voy a mentir, es lo que quiero. De hecho, el objetivo principal que tenemos con el canal es hacer esto. Pero para streamear nos faltan un poco de infraestructura. Luces, micrófonos, cámaras. Y es difícil. Pero lo vamos a conseguir. Tampoco estamos llegando. La otra que sucedió y que puede ser es grabar la partida y subirla como un video. El problema que yo encuentro es que en la partida que estamos jugando actualmente son todos nivel 13. Y ya van como casi dos años de lore desarrollado y de mundos. Y va a ser raro para alguien que no sea nosotros. De repente se revela algo en la historia y tengamos que explicar dos años de cabos sueltos que se ataron en base a eso. O un año o dos meses. Entonces es medio raro. Pero lo que estoy haciendo es estoy armando una aventura nueva que vamos a jugar desde cero. Y pretendemos subir los videos o streamear las partidas desde la primera sesión. Con la mesa. O sea, ya están todos avisados mis jugadores. Están todos de acuerdo. Todos están nerviosos y tienen ganas. Pero... Falta un ratito todavía. Y ahora quiero contar un poco la experiencia que tuvimos jugando Roll Online en las últimas semanas. En este último tiempo, por toda la situación, el Roll Online está como rejuveneciendo. Y está bueno. Hay un montón de gente yendo a jugar Roll20. Y me encanta. Me gustaría hacer un video sobre Roll20. Todavía no me siento capaz de entenderlo lo suficiente como para hacer un video. Pero... Ya va a llegar. Dicho esto, hicimos unas partidas online con un consejo que saqué de catador de Roll. Y es que... Para el tablero usemos un Google Doc. Que es una hoja de Excel. Que ya tiene una grilla porque es un Excel. Entonces vos agrandas las celdas. Y tenés un tablero. Lo único que tenés que hacer es insertar imágenes en las celdas. Y esas son las miniaturas. Así de simple. Lo que usamos nosotros fue una aplicación online para hacer tokens. Y ahí te genera una monedita que adentro podías poner la cara de un personaje. Y lo tenías ahí. Después lo cortabas y lo pegabas por el tablero y lo ibas moviendo. Para la llamada usamos Discord. Y el bot de dados también lo usamos por Discord. La verdad tengo que decir que estuvo re bueno. Fue súper fácil. No hubo nada de complicación. Lo más difícil de todo fue tener preparado el combate. Es decir, todos los tokens de las miniaturas de los enemigos. Y nada más. Eso fue todo. Lo más difícil fue eso. Después, todas las tiradas las hicimos por el bot. Iba anotando la iniciativa. Para las tiradas del DM. Yo agarré mis propios dados y los tiraba en mi mesa. En total son tiradas privadas. Así que se los recomiendo. Bueno, voy a dejarles el link a la aplicación de los tokens. Y les vamos a mostrar una foto sobre cómo fue el tablero en la última sesión. Que peleamos contra unos demonios de hueso. Y creo que eso es todo, ¿no? Así que bueno. Esto fue todo. Hagan más preguntas. Estuvieron buenísimas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!